En la campaña federal hay que organizar a las estructuras. Hoy es una primera reunión que estamos haciendo, con una estructura que siempre ha apoyado a un servidor. Y hemos tomado algunas tareas para desarrollarse, entre ellas poder nombrar ya una coordinadora formal con todos los equipos de campaña de las candidatas y candidatos federales, de todos los aspirantes y pretendientes que quieran o queramos algo en el proceso electoral y hacer que esto se convierta en una bola de nieve amarilla que genere un voto importante para el proceso venidero, para el PRD y para sus candidatos que le abonen la alianza que en este momento tenemos con Cuchillo. Hace tres años el PRD apoyó a Mario Moreno en la contienda. Ahora viene a Norbe en la lista para apoyarlo. ¿Cuándo le va a levantar la mano? Primero creo que deben de saber que el PRD debe de hacer su propia campaña, que de qué le sirve a los candidatos, pues de andar atrás de uno a otro. Yo le he planteado a la candidata senadora que el PRD debe de fortalecer su campaña, una campaña, una campaña amarilla, una campaña muy pegada a la sociedad y el PRD tendrá que hacer lo suyo con sus candidatos y nosotros con lo nuestro. ¿Van a intentar coincidir? Yo creo que en algún momento tendremos que coincidir, pero no es obligatorio, ¿no? Creo que el tema debe ser la bajar para que le vaya bien a cada uno de los partidos de la alianza y en ese sentido estamos haciendo. ¿Está tan desacreditable el PRD que no tienen un paso? No, 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 no pongamos palabras en mi boca que no estoy diciendo. ¿Qué pregunta? A ver, lo estás afirmando. Y yo lo que estoy diciendo es que le abona a la alianza que cada partido está haciendo por su militancia, por su construcción y por su proyecto de país. Y entonces habrán momentos que tengamos que coincidir, ¿no? Y cuando así sea, pues lo vamos a hacer. ¿Señor se va a declinar por ella? ¿Señor se va a declinar por ella? Pues no, no se van a declinar porque son fórmulas aparte, pero van en un mismo proyecto. Insisto con la pregunta, ¿cuándo le levanta la mano a Norte? ¿Considerando que usted puede aspirar a su militancia? ¿Una de las negociaciones que se ha hecho en la Norte Nacional es que yo hable espacio al PRI y a usted lo hicieron a un lado? La pregunta es un recinto, ¿cuándo se reúne el negocio con la Norte para levantar la mano? Pues yo creo que ese es un tema que tenemos que ver de acuerdo a las agendas que tengamos, ¿no? Yo no estoy haciendo otra cosa más que trabajar. Vamos a esperar los tiempos. ¿Va a trabajar por el PRD? Voy a trabajar por el PRD. Ese será mi trabajo responsable, respetuoso y abierto. Lógicamente el PRD tiene candidatos y candidatos que son parte de una alianza que funciona. ¿Y por qué va a Evodio? Todavía estamos ahorita en el proceso federal. Ya estaremos anunciando si participamos o no participamos en el proceso. ¿Va a pedir el voto para el PRD o para los tres partidos que van a un cualidad? Evodio Velásquez, lógicamente es PRDista. Harán llamado a los PRDistas, organizaré a los PRDistas y buscaré que la sociedad civil vea una participación en cualquiera de los partidos de la alianza. Y si es el PRD mejor.